Desde que te fuiste, mírame Estoy sintiendo vacío Desde que te fuiste, mírame Estoy sintiendo vacío Es que tú ya no me quieres Es que nunca me has querido Desde que te fuiste, mírame Estoy sintiendo vacío Desde que te fuiste, mírame Estoy sintiendo vacío Es que tú ya no me quieres Es que nunca me has querido Por eso te pido Detengas tu paso No quieras mi vida Traer mi fracaso Si tú lo deseas Me olvido de todo No importa que sea tu alma infiel Trae tu valor a mi piel Silvia Michelle Silvia Michelle Desde que te fuiste, mírame Desde que te fuiste, mírame Estoy sintiendo vacío Es que tú ya no me quieres Es que nunca me has querido Desde que te fuiste, mírame Estoy sintiendo vacío Desde que te fuiste, mírame Estoy sintiendo vacío Estoy sintiendo vacío Es que tú ya no me quieres Es que nunca me has querido Por eso te pido Detengas tu paso No quieras mi vida Traer mi fracaso Si tú lo deseas Me olvido de todo No importa que sea tu alma infiel Trae tu calor a mi piel Sabor de orquesta Jumbia 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 Jumbia